Y aquí estamos tú y yo Besándonos, entrando a un buen calor En un reno de este rol Acaricio tu espalda y eso a ti te vuelve loca Sé que te proponga Vamos a hacer el amor Déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo en realidad Vamos a tomar tus disculpas, vamos a tomar tus dudas Déjame ver el secreto de tu piel Así que déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo en realidad Cómo son tus dudas Déjame ver el secreto de tu piel Descúdate Déjame ver tu piel, dorad tu color, miento cada vez bien Mita pa' tu agua, mita pa' que te haga Se va a convertir en historia Cuando poco a poco ya te quita en mi historia Dale en la piel, va a ser mi ordena Fíjame ver el secreto de tu cuerpo hacia huella Dile a tus amigas que se sepan que no sirva Porque puede que esta noche no te consiga Bien se siente, tú y yo he citado frente a mente Quítate la luz, estoy impaciente Ya estoy yo, voy a verte desdudamente Impaciente Bien se siente Tú y yo he citado frente a mente Quítate la luz, estoy impaciente Quiero desnuda verte amor Así que déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo en realidad Cómo son tus curvas, déjame ver el secreto de tu piel Así que déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo en realidad Cómo son tus curvas, déjame ver el secreto de tu piel Así que déjame ver, déjame ver toda tu figura, toda tu piel Enséñame, enséñame, te quiero ver, te quiero ver Que le fue el momento de yo hacerte enloquecer Enséñame Tú y yo he citado frente a mente Enseñame La luz, estoy impaciente Ya estoy yo, voy a verte desdudamente Enseñame Tú y yo he citado frente a mente Enseñame Quítate la luz, estoy impaciente Quiero desnuda verte amor Ya estamos tú y yo Besándonos, entrando en buen calor En el reno de este dolor Acaricio tu espalda y eso a ti te vuelve loca Sé que te provoca Vamos a hacer el amor Biggie Mario Y hablo con luz propia Green beat Br humano Brmax 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 Grat